Cocinando con el Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto presenta Buenos días Chef, gracias No nada, qué gusto que estés con nosotros Hoy nos va a ayudar a cocinar ¿Qué vamos a hacer el día de hoy Valeria? Un tatín de manzana Así es, que nos han estado pidiendo en las redes sociales Oye Chef, ¿qué podemos hacer ahorita que los niños van a salir de vacaciones? Es diciembre, queremos un postre, queremos aprender a hacer tartas ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer este tatín de manzana ¿Cuál es la diferencia de una tarta? La tarta, la masa la ponemos por abajo Y a diferencia de este, el tatín, la masa va por arriba El relleno va abajo, cuando ya esté listo lo volteamos Y queda, mire, espectacular Así que por favor en su casita vaya por su libretita, su plumita Pero apuntando los ingredientes que necesita para esta receta Y sobre todo el paso a paso, ¿ok? Mientras tanto yo ya hice mi mise en place Ya tengo aquí todo dividido, como lo voy a usar Pesado, todo para que yo no esté con esa confusión De que hay que pesar la sal, hay que pesar levadura Hay que pesar esto y poco a poco hago todo a la vez Y ya tengo todo listo ¿Qué necesitamos para la masa? Para la masa necesito 400 gramos de harina 7 gramos de levadura instantánea ¿Cuál es la instantánea? La levadura seca, la granulada Esa que parece azúcar, esa es la levadura instantánea 15 gramos de azúcar granulada 7 gramos de sal 35 mililitros de aceite de girasol O el aceite que usted tenga en su casa El de preferencia, ¿ok? 225 mililitros de agua 150 gramos de mantequilla Y para el velleno, ¿qué necesitamos? Necesitamos medio kilo de azúcar 90 gramos de mantequilla 2 kilos de manzana golden, la verde O si usted quiere roja, la que usted guste Yo en este traje golden, ¿ok? Que son estas verdecitas Y le vamos a poner canela molida o canela en polvo Es cantidad necesaria ¿Qué es cantidad necesaria? Es al gusto, ¿ok? Una vez que ya tengamos todo ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a hacer lo que más tarda Voy a quitar mi manzanita por aquí Para que se vea todo lo que vayamos a hacer Lo voy a poner de este lado Y por ejemplo, yo ya tengo pesado Lo que es mi harina, ¿ok? Ya tengo mis 400 gramos de este lado Tengo mi batidora Si usted no tiene su batidora La puedo hacer a mano sin ningún problema ¿Ok? Nada más agarra y hace un volcancito Pone su levadura en la... Pone su harina y en la parte de medio Hace un volcancito, un huequito Ahí va poniendo los ingredientes Y poco a poco ¿Ok? Voy cerrando ¿Y qué necesito? Primero los secos Aquí ya tengo lo que es mi harina Me pasas por favor la levadura Le voy a poner la levadura La levadura va de un lado Muy bien Y me pasas la sal por favor La sal nunca va revuelta con la levadura Entonces la sal la pongo del otro lado Muy bien Y de aquí va el azúcar Ok, el azúcar va junto con la levadura Sin ningún problema Y de ahí empiezo a mover un poquito Y me pasas por favor la mantequilla Ok, le voy a poner mantequilla Si usted no tiene en su casa Le ponen margarina Pero de la margarina por favor Póngale un poquito más Ok Si por ejemplo Si le pido 100 gramos de mantequilla Si es margarina Póngale 100 Ok, 120 Un poquito más Hacemos un ladito eso Y empiezo a mover Me va a empezar a quedar harinoso Poblar toda la grasa que tiene la mantequilla Aquí como ya le estoy poniendo grasa Me pasas el aceite por favor Me voy a poner el aceite poco a poco Muy bien Hasta que se haga una masita Luego que se va uniendo Perfecto La mantequilla El aceite me empieza a quedar como harinoso Eso es lo que necesitamos En ese momento que quede harinoso Le vamos a poner el agua El agua tiene que estar fría Ok Muy bien Empiezo a poner el agua poco a poco Muy bien Y vemos como se va haciendo la masita Hasta ahí Vemos Paro un poco Y quito las paredes Toda la harina que hay en las paredes La pongo hacia el centro Muy bien Vemos, vemos Quito las paredes Perfecto Y bajo Y otra vez Pongo mi segurito Y en el número uno Se empieza a hacer Perfecto Dice Me quedo muy seca No se preocupe Como tiene mantequilla Como tiene aceite Poco a poco Voy absorbiendo Lo que es Lo seco Lo que es la harina Se dan cuenta Yo no le puse todo el agua Si no es poco a poco Para ir observando Ok Vemos que ya está haciendo Le voy a poner un poco mas de agua Me la pases Valeria Por favor Muchas gracias Aquí le voy a poner Un poquito mas de agua Y vemos que ya se empieza a hacer Le voy a poner del otro lado Perfecto Vemos ya Como se está haciendo Nuestra masa Perfecto Está quedando Consumible Lo que queda De las medidas De agua Y ya con eso Poco a poco Se va a hacer Lo que es Nuestra receta Ok Le dejamos Cuanto tiempo Voy a dejarle acá En la batidora Cinco minutitos Deja lista Nada mas La saco La pongo a una mesa La voleo La dejo reposar Veinte minutos Es una masa Muy sencilla Que realmente La puedo usar Para muchas cosas Ya sea para pan Ok Hasta para pizza La puedo usar Perfecto Una vez de esto Aquí la voy a estar haciendo Y que mas necesitamos Usted vio que yo tenía Las manzanas Aquí las voy a poner Para que veamos Que bonitas están Ok Una vez que ya Estén reposadas Lo que es nuestra masa Voy a empezar Voy a empezar a cortar Las manzanas Como las voy a cortar Las vamos a cortar En cuartos Primero voy a quitar Esta parte Lo voy a explicar Lo corta Corta este Y lo que usted corto El cachete Lo vamos a dividir En tres Ok Ya quitamos esta parte Me voy a ir A la tabla Voy a hacer un lado Esto Me voy a ir a la tabla Y se lo voy a explicar Bueno de hecho Lo va a hacer Valeria Ok Le va a explicar Valeria Como se hace Solo vamos a cortar una ¿Por qué solo una? Porque tenemos que esperar Que esté lista nuestra masa Porque si nosotros la cortamos Se nos va a oxidar Nuestra manzana Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si usted la corta Desde antes Lo tiene que poner en agua Con un medio ácido O sea un limoncito Ok Y una pizca de sal Para que no se les oxide Tiene que estar grueso ¿Por qué? Porque si no Cuando nosotros Hagamos nuestra tarta Esto se va a hacer puré Y no queremos hacer puré Sino que se vean Todas las manzanas De este tamaño Está perfecto Lo hizo bastante bien Y mientras tanto Vamos a ver Nuestra masa Nuestra masa está quedando Bastante bien Muy bien Ya absorbió todo lo que es La grasita Ya se está haciendo Y mientras Le quiero preguntar a Valeria Porque yo tengo mucha curiosidad Quiero platicar con ella Por ejemplo Ella es alumna del quinto semestre Ella ya está en su último año De gastronomía Ok ¿Qué opina De la gastronomía A cuando entró A lo que es ahora? La verdad es Muy extensa Yo pensé que solo era Este Postres Y así Por ejemplo Llevamos la materia De cocina fría Ustedes pensarán Que Sandwichones O cositas así No Hemos visto Galantinas Muses Y no solo cosas dulces Sino también hemos hecho De pescado De camarón La materia de Vitivinicultura Los vinos La verdad es una materia Muy extensa Que lleva Muchísimas cosas Es muy sencillo Uno piensa que nada más Es agarrar el vino Oler Probarlo Decir Ah si está bueno Si o no Pero Si lleva sus variantes Sus puntos Para llegar A saber Lo que es Y por ejemplo Ya viste varias materias O sea ya estás en tu último año Ahorita ya estás en la parte De especialidad Porque todavía te falta De japonesa Cárnicos Etc Etc De todas las materias Que has visto Cual es la que más te ha gustado La verdad me quedo ahorita Con pescados y mariscos Me encantan los mariscos Si Sobre todo Sabes que lo que me gusta Y le voy a explicar Como Nosotros impulsamos A que ellos compren Sus ingredientes Entonces ellos buscan El mejor proveedor Al mejor precio Y hacen unas cosas Maravillosas Si usted no ha visto Lo que hacen Los alumnos de gastronomía Nos puede seguir En la página En redes sociales En Facebook Como Gastronomía CUFSP O en las páginas oficiales Del Centro Unitario Felipe Carrillo Puesto Y podrá ver Todo lo que hacen Los alumnos de gastronomía Que realmente Es una maravilla Y por ejemplo Que opinas De estar en una cazón Antigua De estudiar En el corazón De Mérida En el centro De esta hermosa ciudad Que opinas De las instalaciones La verdad Es muy distinta A la escuela Es algo Muy padre La verdad Porque se siente El ambiente De la cocina Yucateca Muy bien Bueno Muy bien En lo que termino Mi masa La dejo reposando Y recuerde Que en el futuro Nosotros somos La mejor opción La mejor escuela De todo el sudeste mexicano En gastronomía Tenemos bastantes licenciaturas Como nutrición Psicología Entre otras Muy bien En lo que está Mi masa Nos vamos a ir a un corte Esto es Cocinando Con el centro Necesitario Felipe Carrillo Música Música ¡Gracias!